El final, papá, me confesará, que el equipaje no la ha repulsado, del calentario no me la confesará, el diccionario de tener la espalda, de las persianas no me la aburrá. Dejan el miedo, la arregla de todos, de los que esperan puestos en la zona, de los que matan, se mueran de miedo, del fin del mundo, el fin de bailar, del escenario de villas caras, que nunca sepa, ni como ni como, de los que esperan puestos en la zona, que el corazón no sepa, se derrota, de los sueños, de todo el mar, y cada noche, sea noche de boda, de los que esperan puestos en la zona, que el GOAT, se mueran de miedo. Gracias por ver el video.